El club saudí Al-Nasar, donde milita Cristiano Ronaldo, ha suspendido su gira por China a través de un comunicado que desató la furia de todos esos que tenían entradas pagadas para ser parte de la oportunidad de ver a Cristiano Ronaldo y compañía en vivo. La suspensión de la gira asiática, el comunicado del club fue el siguiente. Desafortunadamente, por razones ajenas al control de Al-Nasar, los dos partidos programados para los días 24 y 28 de enero han sido aplazados a una fecha por determinar. Hemos venido a Chenzen con respeto por los aficionados y en concreto por los seguidores de Ronaldo. Además, en este comunicado ellos explican que la razón es la lesión de Cristiano. El mismo jugador lo publica en sus redes sociales pidiendo disculpas, pero que la salud física es la salud física para un jugador de élite como el portugués y cualquiera que juegue al fútbol entiende que las lesiones es parte de la vida de todos. Richard, Al-Nasar aplaza estos amistosos por Cristiano. ¿Tiene sentido que sea por Cristiano? ¿No pudieron haber jugado sin él? Tiene sentido. Tiene sentido porque seguramente en el contrato de estos partidos de la gira se exigía la presencia de Cristiano Ronaldo. Es como cuando vas a montar un partido amistoso acá en los Estados Unidos y vas a traer a la selección de Argentina. Bueno, Argentina con Lionel Messi tiene un precio. Si Lionel Messi no te va a venir, tiene otro. Y es una realidad porque son los jugadores que te van a atraer mediáticamente y te van a llamar la atención al público. Que el fanático que pagó su boleto por anticipado para ver al-Nasar contra el Inter-Miami, por ponerlo así, parece Last Dance, obviamente el fanático lo compró pensando en ver a Cristiano enfrentando a Messi, no en ver a otros jugadores. Quizá pueda ser fanático, o se sabe el nombre, de cuatro o cinco jugadores del Al-Nasar. No te digo que no sepa los nombres de alguno de ellos, pero es fanático de ese equipo o quiere ir al partido por ver a Cristiano. Igual que el que hoy en día, desde afuera de los Estados Unidos, empezó a voltear para ver la MLS, lo hizo por Lionel Messi. No porque se convirtió automáticamente de la noche a la mañana en fanático del Inter-Miami. Entonces, claro, yo supongo que debe haber un contrato en el que tú vas a venir a la gira, el país que es anfitrión o el organizador de la gira va a pagar los honorarios, va a pagar el traslado de los equipos y les va a cubrir todos sus gastos mientras estén en el país donde se va a realizar esta gira. Y obviamente, si la gente no va a comprarte un boleto porque quieren ver a Cristiano Ronaldo, pues no tiene sentido que se juegue. Y esa debe ser seguramente una de las condiciones del contrato. Es lo que yo imagino porque Cristiano Ronaldo no es una plantilla completa por sí solo, pero sí es alguien que es capaz de llenar con mayor facilidad cualquier estadio en China que lo que puede hacer el resto de sus compañeros de Alain Nazar si él no está. Y tan así es que el equipo Fer se quedó en Shenzhen. Allí hizo su entrenamiento pues para que haya tiempo de estar en este lugar. Y además han prometido reprogramar los partidos y volver para que se puedan disfrutar estos partidos cuando ya Cristiano esté bien. El peso de los jugadores hoy en día, ¿no? Antes los clubes iban y no tenían que firmar ninguna garantía sobre la presencia de algún futbolista u otro en sus planteles. Y giras se armaron con las promesas de contar con las grandes figuras de estos equipos en estadios que regularmente no les ven. Y los partidos se llevaron adelante, pero la ausencia de Cristiano ya era quizás demasiado o estaba o condicionaba de tal manera la puesta en marcha de los partidos que no había otra opción que cancelarlos o posponerlos al menos hasta que encuentren un momento en la temporada en el que Cristiano pueda llegar a disputar los compromisos. Y bueno, es la realidad en la que hemos entrado ahora. Creo que más equipos llegarán a este tipo de determinaciones, dado el caso de que alguna de sus figuras y por las cuales también emprenden la gira no puede estar en los partidos. Y quizás es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. No es nada lo que el Al-Nasar no haya sido, me parece, advertido de ello. Porque, de nuevo, saben perfectamente que es por Cristiano que les conocen también y que es por Cristiano que en China les abrirían las puertas. Claro, y tan así es que el capitán de Al-Nasar dijo esto en conferencia de tiempo. Bueno, chicos, para mí hoy es un día triste, porque quiero decir desculpa a los fans chineses, especialmente en Xinxan, porque, como sabes, en el fútbol, hay algunas cosas que no puedes controlar. Como sabes, yo he jugado 22 años en el fútbol y soy un jugador que no tiene tantas injuries. Así que estoy muy triste, porque, como sabes, Al-Nasar y yo, vienen aquí a China para disfrutar de la gira. Yo he venido a China desde 2003-2004, así que siento mi casa aquí. Yo siento que este es mi segundo casa. No solo por la bienvenida de la gente chinesa, sino por la cultura que tienes de mí. Yo he sentido que estoy siempre especial aquí en ese país. Así que, como puedes ver, me siento triste. Yo sé que estás triste, también, especialmente las personas que me gustan Cristiano. Pero tenemos que ver esto en un buen modo. Dando la cara ante los medios de comunicación, Beto, y prometiendo que van a volver para poder jugar este partido como estaba previsto en el acuerdo entre China y Al-Nasar. Porque el público puede sentirse defraudado, se queda esa multitud con un palmo de narices al no poder ver a Cristiano Ronaldo. Pero me parece absolutamente lógico, porque el público quiere ver a ese jugador en particular y no a un equipo en general. Cristiano es el imán de taquilla, es el epicentro de esta gira, y encuentro totalmente lógico, como ya han dicho mis compañeros, que se... ...que no aparece la máxima... ...lo que ocurre a veces... ...y ponen en los cartelones las caras de jugadores de la selección mexicana que ni siquiera están convocados para algún partido... ...es... ... ... Claro, y todo por una lesión de pantorrilla, Richard. Y todavía veremos ese partido de Al-Nasar contra el Inter Miami, donde sería el Cristiano Messi frente a frente, pero hay que esperar a que haya una cancelación oficial. Sí, a ver, eso me recuerda mucho a algo que sucedió en los 80 en Venezuela. A un empresario se le ocurrió montar un partido Flamengo-Nápoli, era Zico, que era el Pelé Blanco, frente a Diego Armando Maradona. Y por una lesión de Zico, precisamente el partido se cancela y no se realizó nunca. Nunca se pudo jugar ese partido como... Es más, se llamaba el partido por la paz, si mal no recuerdo, porque hasta mi padre, que en paz descanse, había comprado los boletos para ir. Oye, yo creo que si no se da ahora, se va a dar de cualquier manera. No sé si en China, no sé si en Arabia Saudita, no sé si en Miami, pero sí, se va a seguir insistiendo en dar ese last dance de Lionel Messi frente a Cristiano Ronaldo. Una cancelación que se vaya a dar ahora es muy lógica, pero yo creo que de cualquier manera, en algún lugar del mundo se va a jugar y se va a jugar haciendo mucho dinero. Eso es seguro. Claro, porque Messi y Cristiano, Fer, último comentario contigo, seguirán acaparando el público del fútbol hasta que ambos decidan dejar de hacer lo que más... O hasta incluso después, cualquier reunión que los incluya en la misma pasarela, sobre la misma alfombra roja o verde, o si quieren jugar un partido entre sus amigos dentro de 20 años, seguirán, me parece, hasta entonces también llevando las miradas hacia ese lugar, porque creo que son... No creo. Estoy convencido que son los mejores futbolistas de su era y que no hubo una era con la dimensión del dominio y el impacto en la historia del fútbol como la de Messi y Cristiano. No hubo otra. Hubo otra quizás dominada por un solo futbolista, pero en la que dos llegaran y actuaron de la manera en la que han actuado. Yo creo que esto ya es suficiente como para pensar que aún retirados y esperemos que sea con buen estado de salud por varias décadas más adelante, seguirán siendo aquellos que acaparan las miradas. Y por eso seguirán siendo los reyes. Ahí está la comparación de partidos, de goles y de asistencias. En goles, arriba el portugués. También en partidos, en asistencia, bueno, el argentino campeón del mundo. Esto en un recuento de los números en sus carreras. ¡Suscríbete al canal!